Música Tomaste buñão! Toma este puñal y cortame las venas Porque ya no puedo vivir de esta manera Toma este puñal Suena mi guitarra cuando estoy triste me habla Sus notas me dan consejo mi compañera del alma Ay viva la media naranja Ay viva la naranja Ay viva la naranja entera Ay que niño tan bonito si su padre me lo diera Toma, toma, toma Ay toma niño sanará Ay la malena tenía un puestecillo Y la malena tenía un puestecillo Que vendía su pipa pa' los chiquillos Malena mía, malena mía Y la malena tenía un puestecillo Y la malena tenía un puestecillo Y la malena tenía un puestecillo Y al fin y al cabo ella piensa mucho en ti Por la forma en que la miras comprendí Corviaste todas las cosas que te di Y la malena tenía un puestecillo Y hace tiempo que me estás fingiendo No me estás diciendo ninguna verdad Y así que mis amores han salido muy bien No sé ni sintiéndose ni animada ¡Ale! 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 ¡ Y si no tuviera fina mojoquilla, que gitanita quedan las tijeras, ven a sentarte a mi cabeza, y yo me jago a la ilusión. ¡Ale! 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 ¡Ale!